El equipo de primera división logró sacar un punto ayer en el estadio municipal de Pérez Celedón. Sin embargo, el equipo decayó una posición en la tabla del actual torneo, ubicándose en la 10 con 13 puntos. El cuadro sureño lucha actualmente para evitar el descenso. El primer gol del compromiso llegó por parte de Raúl Leguias, quien anotó para la espuma. Luego le tocó a Jeffrey Montoya la anotación para igualar el compromiso. Después le correspondió a Johan Venegas y el marcador iba 2 a 1 a favor de la espuma. Sin embargo, luego vino el descuento de los locales y júbilo de los visitantes con el gol del portero de Celedón Leguias. Se vienen con todo y también suban al portero y por ahí siempre va a sobrar un hombre porque es uno más en el área. Y como dice usted también, son descuidos, pero de estas situaciones se aprende a rescatar la actitud del equipo durante, ¿qué le puedo decir? Tal vez fueron 94 minutos, 90 y un descuido al final nos quita los 3 puntos, pero nada. Hemos demostrado hoy, ante todo este estadio vuelto para la liga, estamos jugando en casa y no parece, pero yo sé que este equipo va a salir adelante porque ahí se demostró esta cancha. El entrenador de la espuma dijo que el equipo tuvo varias opciones claras de gol que dejó escapar. Un partido donde hubo un equipo muy superior al otro. La espuma fue infinitamente superior por mucho a la liga y el resultado debió de ser por lo menos de 6. Nosotros tuvimos para meter 6 goles, contabilizadas, claritas, ya. Le pasamos por encima a un equipo como la liga, realmente muy superior al equipo de nosotros, táctica y futbolísticamente. Asimismo criticó el arbitraje, el cual calificó de parcializado. Llegamos los 3 puntos, o sea, nos quedamos con uno, porque hay una situación. Nosotros, la falta de experiencia, jugamos contra un equipo, estoy diciendo que le pasamos por encima, pero es un equipo de los grandes del país que creen que lanzando pelotazos y con ayuditas de los árbitros claritas, nos van metiendo, nos van metiendo y nosotros, la falta de oficio nos hace que nos empaten un partido que teníamos, repito, en el primer tiempo tuvimos 5 opciones claras de gol. El próximo compromiso de la espuma también será en casa, el jueves cuando reciba a su similar desaprisa a partir de las 3 de la tarde.